En el alto no trabajan pues ni con diesel ni con gasolina, trabajan con gas, tienen tanques de gas y ¿por qué están bloqueando? Yo he tenido que llegar casi con media hora de retraso, pero he llegado, ahora igual me voy a tener que ir. Mientras los transportistas juegan al fútbol en el bloqueo nacional de transporte, los profesores de las diversas unidades educativas luchan por llegar a sus lugares de trabajo con los medios que tienen disponibles. La persona en esta unidad trabaja hace años y siempre cuando ya se convoca los bloqueos, bueno, tengo que recurrir a la bicicleta. De vez en cuando también vengo a pie también, yo vivo en San Martín, normal de maestros, que está la INSTEA, yo vivo por ese sector. Entonces esta mañana, bueno, salí a la calle y no había movilidad, entonces tuve que recurrir a la bicicleta. Pese a que hay mucha piedra acomodada en las avenidas, pero tengo que bajar y volver a subir a la bicicleta para poder llegar y cumplir con las actividades en la unidad educativa. Es por eso también la razón, ya que muchos estudiantes vienen desde Río Seco, se encata a Chocalla. Quien les habla viene de Río Seco, más arriba, están todo tapado, los puentes están quemando, están los choferes ahí, son muchos también transeúntes de pie. Hay bicicletas, en algún transbordo de moto, pero las movilidades no tenemos, el teleférico está como unas 10 cuadras de una fila inmensa. Tenemos todo eso, es por eso que muchos estudiantes también por la seguridad no están llegando.